Un fuerte aplauso en la Facultad de Medicina. ¡Mudicino! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Medicino! Los temas que nos estarán presentando por esta pantalla de la Facultad de Medicina de la Universidad de Europa de Nuevo León ¿Qué es lo que nos ha hecho en el centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Europa? ¡Mamá! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! ¡Vamos, Medicina! Tu simpleza dice cosas que no sé escuchar Siento esa fuerza que me lleva hacia ti Creo que no voy a resistir Y de pronto me voy a llorar No sé lo que tú quieras Te imaginas yo Y eso no recibe Que tan solo voy a llorar Las viejas cosas tan brillas en mí Siento que en inspiración despiertas Que tu amor expresa Todo un vuelo de amor Mi presencia dio las cuerdas Mi ruedazo de tu alma Mi ruedazo de tu alma Voy junto a mí Mi inspiración Y aquí estoy De juego a ver Forjando un tijote Un tijote que ande a ser Raúl Y al estar ante tú Cada nota libera mi alma Mi ruedazo Voy a entregarme una caja de cielo Mi ruedazo de tu alma Dede que no sea Si, y es que, su vez Llegó la hora de partir Ya la aurora nos obliga A ver el reloj Una mano suave se desliza sobre mí Motivando una nueva canción Que el cielo claro se pinta de emoción Que la aurora empieza de nuevo a gloria Que la brisa suave me provoca en mi cabeza Tu rostro en la penumbra Que en inspiración despiertas Que tu cuerpo ahora expresa Todo un poema de amor Esencia con las vidas Un pedazo de tu alma hermella Fue junto a mí Que en inspiración despiertas Que en inspiración despiertas Que el cuerpo ahora expresa Todo un poema de amor Que en inspiración despiertas Que el cuerpo ahora expresa Solo a mí Inspiración 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 Un pedazo de tu alma hermosa Que Гrabbe 1, 2, 3, 4 Bésame mucho 1, 2, 3, 4 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Ay, eso no vivo yo, como siempre esta noche tú eres, me salve, me salve en tu voz. Ay, eso no vivo yo, como siempre esta noche tú eres. Pienso al llegar a esta mañana, estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho. Bésame, bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. ¡Woo!